Bueno, la investigación de una estudiante universitaria llevó a la confirmación de que las latas de carne de atún aleta amarilla también contenían carne de delfín. La joven estudiante de Ingeniería en Alimentos en la UNAM fue la que lo descubrió por supuesto que es algo muy grave. El hallazgo de carne de delfín en latas de atún en México es parte de un estudio para la tesis de titulación de Carla Hernández Herbert como Ingeniera en Alimentos de la FES Coutitlán de la UNAM. Es en ese momento donde Carla, pues haciendo esa sospecha, dice yo, a mí me da la impresión que no se está haciendo una operación de la pesca adecuada y es posible que encontremos delfín en el atún. En un inicio incluso yo era un poco pesimista porque le decía a Carla que si crees que encontremos delfín en el atún. Para realizar la investigación, Carla compró 15 latas de atún aleta amarilla de marcas nacionales, 10 en aceite y 5 en agua. Las 15 muestras de atún en latado se consiguieron de los diferentes centros comerciales, tanto tiendas de distribución independientes como tiendas de la esquina. La técnica utilizada para el estudio fue la extracción y purificación del ADN de una muestra de delfín y el análisis de la reacción en cadena de la polimerasa PCR en la lata de atún, que es un procedimiento muy exacto con el que actualmente se hace la detección del virus SARS-CoV-2. La PCR lo que hace es replicar un fragmento del ADN millones de veces en un periodo corto de hora y media, más o menos que dura la técnica, y obviamente luego poder identificar esas millones de copias de ese DNA. El resultado, en tres de las 15 latas de atún hubo ADN de delfín común. Sí podemos verificar que es una técnica que se puede utilizar para la detección de carne de delfín. La técnica se utilizaron todos los controles necesarios, tanto los positivos como el control blanco y las muestras. Carla explicó que no se dieron a conocer las marcas de atún que tienen carne de delfín, porque el objetivo del estudio es netamente académico y de ninguna manera pretende exhibir a las empresas. Subrayó que lo único que se busca es poner a debate la necesidad de contar con un etiquetado transparente en las latas de atún para beneficio de los consumidores, además de llamar la atención para el cumplimiento de las normas de Conapesca y Profeco, así como conservar al delfín, que es una especie sujeta a protección especial, lo que en su conjunto serviría para que el atún mexicano pueda obtener el sello de Dolce & Safe por parte de Estados Unidos. Esta técnica no es para difamar ninguna marca, sino sí sería un control extremadamente bueno y que se pudiera implementar para la calidad de, como una prueba más de calidad en el atún enlatado. Imagen, investigaciones especiales. Esto metes.